hola personas del youtube hoy vamos a ver cómo hacer una guía para colocar tarugos muy fácil para hacer nuestros ensambles de madera mucho más fuertes y resistentes algo que es fundamental en determinado tipo de uniones como por ejemplo cuando unimos de testa digamos o por los cantos para hacer tableros más grandes bueno lo primero que hago es los tarugos que elaboramos en el video anterior que si no lo viste te lo dejo por ahí arriba de cómo elaborar los tarugos de forma muy fácil muy rápida los corto a la medida que las necesito que en este caso son 4 centímetros para esto bueno voy a usar simplemente un serrucho no tiene más, trato de que todos queden de la misma medida porque así sé cuánto lo tengo que poner hacia cada madera una vez que tengo todos mis tarugos listos voy a pasar a marcar las maderas que voy a unir en este caso voy a unir el canto de dos maderas de esta forma y el tarugo va a cumplir la función de refuerzo estructural de esa unión para esto voy a medir cuánto es el espesor de este canto el espesor de esta madera en este caso son los tres centímetros y voy a colocar usando la escuadra combinada la misma en la mitad aproximadamente 1,5 centímetros o 15 milímetros como queramos utilizando la misma cuadra combinada guía voy a marcar en las zonas donde voy a poner los tarugos esto es 1,5 centímetros en el espesor en una madera y en la otra usando la cara superior como referencia siempre la misma cara de esta forma me aseguro que voy a quedar equidistante a la misma distancia en las dos maderas ese es el único truco que tiene esto y luego voy a proceder a marcar en el otro sentido para obtener el lugar exacto donde voy a poner mi tarugo para esto en este caso decidí dejar unos 4 centímetros pongo mi escuadra combinada en 4 centímetros marco un lado marco el otro y así en todas las piezas ahí estamos en la segunda pieza repaso un poco el lápiz para que se vea bien ahí marco la otra y ya tengo todas mis piezas marcadas los lugares donde tengo que hacer las perforaciones para los tarugos de ahí paso a mi prensa moxon vale donde voy a poner las dos maderas bien ajustadas para hacer las perforaciones con el taladro en el taladro voy a usar una broca normal de madera de 8 milímetros a la cual le puse una cinta de papel para saber hasta dónde debo ir o sea marcando los dos centímetros un poco más porque conviene que el agujero que un poquito más del largo que va a entrar el tarugo para que la cola digamos que pueda escurrirse allí se pueda hacer una perforación que no se ve en cámara pero quedó mal entonces la profundice un poco y la dejé más solgada para que ese tarugo se pueda mover un poco porque la primera que hice se me fue un poco al taladro y quedó desalineado ahí justo lo está moviendo un poco de fuego con el taladro torciéndolo para que luego con la cola eso se va a susanar vamos a romper esta unión y la vamos a analizar por dentro una vez que tengo todas mis perforaciones hechas pongo los tarugos y primero pruebo que todo esté correcto que todo esté alineado que me vaya a quedar bien sin poner la cola si todo está correcto paso a la parte del encolado está todo correcto usando el mazo por si lo quieren ver así que paso a desarmar y en colar para volver a armar y ahora sí prensa en el encolado les voy a pedir una disculpa que no estaba muy atento a la cámara y no se ve muy bien pero básicamente lo que hago es poner cola es cola normal de carpintero de la mano normal digamos primero en los agujeritos y luego pongo una capa generosa de cola en todo el canto luego tomo el tarugo y lo hago rodar por esa cola que está en el canto de forma tal que todo el tarugo que impregnado en cola más allá de la que ya puse en el agujerito una vez que tengo todo el tarugo impregnado en cola simplemente lo pongo en su lugar vale y por último es simplemente volver a armar el todo el conjunto digamos el examen de los dos campos ahí ya vamos a corregir un poco el ángulo de la cámara y se va a ver bien pero bueno ahí en los agujeritos del otro lado también le pongo un poquito de cola por las dudas exagerado la cantidad de cola que puse aquí es realmente bastante exagerada entre que tenía poca cola en mi recipiente este de mostaza y tal pues se me fue un poco la mano tanto es así que bueno luego la voy a limpiar con un trapo todo el excedente que hay es mucho y puse un cartón debajo para que no se me quedara pegado a la mesa porque es mucha cantidad de cola ven ahí estoy limpiando con agua simplemente la cola se limpia con agua un trapo húmedo agua ahí pongo las prensas la parte de la izquierda digamos que un poquito desalineado un poquito más levantado así que le voy a poner una maderita y otra prensa adicional para llevar esto al nivel y que me quede todo este lindo no todo prolijo plano como debe ser una vez que pongo las prensas nada el proceso este es el de siempre dejar secar esperar en este caso lo voy a dejar de un día para el otro porque no tengo ningún apuro pero si no dos horas sería suficiente dependiendo de cómo vayamos un poco con el trabajo vale aquí la prueba de resistencia les decía que simplemente fijé la unión al banco la unión quedó perfecta como ven y se nota y la empezar con un martillo duro bueno se me aflojaron los sargentos todo bueno tuve que volver a ajustar todo pero igual quebró un poquito así que en los próximos martillazos supongo yo que va a ceder la unión eso espero así que ahí con ganas de vuelta y logro que quiebre y aquí vamos a ver que bueno los tarugos están intactos o sea no quiebra el tarugo lo que quiebra es la madera la madera por el lado de abajo ya no aguantó más y quebró ahí lo pueden ver todavía hay cola que está apenas fresca en la punta o sea que no había terminado todo el secado esto llevaba unas 10 horas aproximadamente de secado si hubiera dejado más tiempo hubiera sido más difícil todavía quebrarlo la madera en parte de la unión del canto se hizo madera con madera o sea la cola tiene esa propiedad de unir la fibra de tal forma que queda como una sola madera bueno por último supongamos que no tenemos una escuadra combinada o un gramil a mano pues simplemente basta con agarrar un pedacito de madera y un tornillo miren que simple que es agarramos el tornillo y lo atornillamos y lo dejamos a la distancia que queremos marcar con cuidado de no atornillarnos la mano así que a más de uno le puede pasar ven como yo tengo esa precaución entonces lo dejo simplemente atornillado a la distancia y miren ahí lo paso con ganas y me hace un surco que es suficiente de hecho yo lo voy a repasar con lápiz para que ustedes vean mejor pero ahí tengo un surco muy definido que hasta ahora ver en cámara verdad y con esto ya me es suficiente ahora para otra medida lo mismo saco el tornillo un poco para tener la distancia que necesito y ya está no necesito más y todo esto bueno ya se habrán dado cuenta por donde vienen los tiros bueno si llegaron hasta aquí ya se habrán dado cuenta que no hizo una guía para tarugos verdad porque porque no es necesaria hay muchos vídeos pueden mirar en youtube distinta tipo de guía hay algunas que son mejores que otras pero en realidad son muy innecesarias o sea es algo que se puede hacer simplemente con una herramienta de carpintero de toda la vida como es un gramil y a veces ni eso yo no tengo un gramil y algún día haré uno y se los mostraré en el canal es muy simple de hacer también pueden buscar hay muchos vídeos de cómo hacer un gramil pero ya les digo simplemente con una escuadra combinada esta si es que tienen una se puede hacer y si no ya les mostré un tornillito y una madera no se necesita más entonces yo vale la pena invertir nuestro esfuerzo y nuestro tiempo en construir una guía para poner tarugos pues no la verdad que no salvo que me dedique 8 horas por día poner tarugos de ahí capaz que una de esas pero es una cosa que se hace de vez en cuando verdad a veces también elegimos otro tipo de ensambles particularmente el ensamble con tarugos queda muy bien es muy resistente yo he visto algunos vídeos demostrar demostración vale este donde se ponen presas neumáticas para para testear la calidad y la fuerza que resiste el ensamble y un ensamble con tarugos pues resiste prácticamente lo mismo que un ensamble de caja o espiga o mortaja y espiga como gusten llamarle que es uno de los ensambles más resistentes que hay para unir dos maderas entonces este realmente es muy superior a por ejemplo usar sistemas estos de tornillos ocultos cree que a mí no me gustan me parecen bueno que prefiero usar un tarugo pese a que me lleve un poco más de tiempo en realidad el tiempo ejecución es poco es el tiempo del secado de la cola y el prensado no más no que es un tiempo que yo no estoy ahí o sea eso se hace solo pero porque no me gusta el crey porque te obliga a comprar una broca especial o mecha como quieran llamarle los tornillos especiales los tornillos para crey que son tornillos especiales tienen la cabeza una determinada forma no se consiguen normalmente y bueno la guía la podríamos construir de forma casera pero bueno incluso la mecha si me pone pero es mucho trabajo digamos mucho costo como quieran llamarle y después tapar el agujerito también es otro tema el agujerito que queda bueno si lo pones para atrás o lo que sea en cambio acá no hay que tapar nada el trabajo es mínimo ya veron lo que lleva no lleva nada puedes hacer tu propio estar hubo no tienes que andar inventando este tornillo ni cosas raras el costo es ínfimo y el resultado es superior porque un sistema de tornillo oculto por más que si le pongo cola puede llegar a ser más resistente en realidad va a resistir mucho menos si quieren algún día hacemos un vídeo de la mejor forma que pueda para demostrar esto pero se lo puedo hacer este va a resistir mucho menos que un tarugo pero mucho menos y ni que hablar ya que una caja y espiga perdón eso fue todo por el vídeo de hoy si te gustó el vídeo no olvides darle like comentar campanita suscribirte todas esas cosas que apoyan al canal y que me sirve muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias por los minutos prestados un abrazo gigante de buchupureo chile raúl madera reclamada